hola qué tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este y tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy fabio agostini le manda fuerte mensaje a melissa paredes tras burlarse de su novio en estrés guerra activado que todavía nadie le ha dicho nada no te crezcas mucho me han dicho que te la tatan te la va dando a spiderman por la vida spiderman solo hay uno es este señor que está aquí argentino y se llama facundo que te trepes por las paredes no te hace un spiderman fabio agostini sigue desatando polémica tras sus recientes comentarios contra antonio aranda esta vez el español se refirió al episodio cuando le dijeron al bailarín que te trepes por las paredes no te hace spiderman en clara referencia a melissa paredes el popular galáctico se pronunció por esta frase y dijo que el novio de melissa paredes se la da de spiderman últimamente y que ese apodo solo lo tiene facundo gonzález el guacho consultado sobre este comentario podría ofender a melissa paredes fabio aprovechó para mandarle un mensaje a la modelo porque le tendría que incomodar a paredes si yo fuera ella me mataría de la risa no creo que se haya enfadado es más le mando un besito dijo en tono de burla vemos a continuación lo que dijo el galáctico está de spiderman últimamente y yo solo he dicho que aquí el único spiderman que hay se llama facundo gonzález como le va a quitar a él el nombre ese apodo solo lo tiene nada más por lo que por eso dije yo que se trepe por la paredes no las un spiderman ni siquiera ha venido el programa no sé qué ha pasado se ha lesionado se ha lesionado nada mira espero que no sea grave las cosas como son espero que se recupere pronto y que esté otra vez aquí con nosotros crees que haya incomodado a melissa paredes porque le va a incomodar yo soy ella me mataría de risa si fuese ella me mataría de risa no creo que se haya enfadado además le mando un besito el pibe compite bien pero es la mitad de que yo de cuerpo entiende si me pones una cullera me va a ganar él no pesa nada al lado mío es como quitarme la ropa y decir que la ropa compita va mucho más rápido pero si lo pones con un tío grande jota hay que ir acorde con el peso y la altura no lo puedes comparar conmigo porque si después hace juegos de fuerza le gano fácil entiende pero si luego me pone unas culleras y tonterías de esas de jaula me va a ganar las cosas como son hay que admitirlo y ustedes qué opinan ambos modelos estarán enfrentados por paula manzanal que diría el respecto melissa paredes déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información nos vemos en una próxima edición de farándula peru y más bye bye